Una oferta de 70.000 pesos para médicos de guardia y otros integrantes a los servicios públicos de salud en la provincia de Córdoba, surgida de propuesta de emergencia, no satisface plenamente a quienes fueron escalando en un conflicto que pone en riesgo la salud pública. Una salud que está, por otra parte, como lo hemos hablado en algunas otras oportunidades, también atravesada por una falta de médicos en distintos puntos de la provincia de Córdoba, no resuelta aún, mientras que la pospandemia lo que hizo fue aplacar las expectativas de que la salud pública se iba a transformar en un ámbito en donde los profesionales de la medicina pudieran tener una respuesta a su vocación. Bueno, lo que sucede con los médicos en Río Cuarto es motivo de consulta de la entrevista que viene con el expresidente del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, el doctor Andrés de León, que además conoce muy bien la realidad de la medicina de Río Cuarto y del sur de la provincia de Córdoba. Con Nicolás Chetán, Guillermo Jeremía, lo saluda del programa Así Son las Cosas. Doctor De León, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va, Guillermo? ¿Cómo le va, Nicolás? Un gusto. Bueno, la crónica de una crisis anunciada, doctor, venía dando señales preocupantes en la salud pública respecto de cómo cuida a sus profesionales, y ahí estamos en un punto de inflexión, ¿cree usted? ¿Qué opinión tiene sobre este conflicto? Sí, estamos en una crónica ya anunciada, ¿no es cierto?, porque esto venía gestándose de distintas maneras desde hace tiempo. Hay muchos indicadores que han ido marcando de que deberíamos estar ante un problema en la salud en general, no solamente la pública, sino también la privada. Si hacemos un poquito de estudio histórico, si la gente que se dedica a la parte sanitaria tiene que hacer evaluaciones, digamos, de largo plazo, hace más de 20 años que se vienen produciendo fenómenos de salud bastante alarmantes, porque crece la población, siempre disminuye la cantidad de camas que hay disponibles, cierres de clínicas y de hospitales del interior de las provincias, no solamente en Córdoba, sino en otras provincias también cercanas. Cada vez hay más migración de patologías complejas desde otras provincias, quizás provincias más pobres del norte, el noroeste, el oeste, hacia ciudades importantes, como en este caso Córdoba, que tiene una gran capacidad, digamos, de alteración de patologías complejas, tanto en niños como en adultos, y sobre todo el trabajo este que está mal remunerado, mal considerado, agresión hacia el personal de salud, estamos en un contexto social muy agresivo, que hace que, bueno, muchas veces lo que parece ser una buena oferta laboral, termine siendo un lugar de destrato del profesional de salud. Es decir, que el tema es mucho más complejo que la remuneración mensual, doctor. Claro, que es mucho más complejo. Los últimos años la llamada a residencia, que es la posibilidad de que un médico termine su formación, que es un poco acotada al salir de la universidad con una especialización, y eso le permite armas realmente muy valiosas para atender a la gente, que eran vacantes en un número importante, cosa que antes era impensable. Yo cuando egresé hace 30 años nos sacábamos los ojos, como quien dice, por entrar en una residencia. Hoy quedan vacantes. Eso qué quiere decir, que lo que se le ofrece como remuneración, como forma de trabajo, es muy poco para lo que se le va a exigir que entregue. Y tienen que entregar prácticamente 3 o 4 años más de su vida, casi al 100% para obtener una especialidad. Y eso ni siquiera se ve reflejado en la remuneración. Entonces va a ser muy difícil que afrontemos este tipo de conflictos, si no se sienta la gente que tiene que tomar decisiones, los distintos partidos políticos, y ponen en la agenda qué es la solución que van a proponer para los próximos 5 a 10 años. Doctor, respecto de esta situación, el Ministerio de Salud está manejado por médicos, ¿desconocen esta realidad? ¿Están atados de manos respecto de tomar decisiones de fondo? ¿Qué cree que ha pasado? Porque esto venía anunciándose desde hace tiempo, de la disconformidad de los médicos y de las condiciones laborales. Por lo menos aquí en Río Cuarto teníamos registro de esto. ¿Qué cree que es lo que ha ocurrido? Porque son profesionales de la medicina quienes manejan el Ministerio. Sí, conocen perfectamente la situación. Lo que pasa es que los que toman las decisiones son políticos, que están por arriba de los técnicos del Ministerio. A ver, cualquier ministro, si le dieran el presupuesto para decir que le duplique el sueldo al personal de salud, no solamente médico, sino enfermero, camillero, todo el personal que es indispensable para trabajar hoy en día y salvar la vida de un paciente, sería un ministro feliz. Pero no, el gobierno de turno le exige que entregue una ambulancia, que entregue una camilla y que inaugure un centro de salud que después no tiene el personal para atenderlo. Pero bueno, ya está bueno. La uracina estuvo hecha, cortaron la cintita, quedó todo hermoso. Y esto es diferente que hacer obras viales, por ejemplo. Usted hace una autopista, Córdoba Autovía, Córdoba Río Cuarto, bueno, esto es mantenimiento mínimo, pero ya está hecha. La gente la usa todo el día y la ve. Acá usted abre un centro de salud y si no le pone la gente para atender, al otro día, olvidé. Es nada más que una inauguración sin función hacia la gente que tiene que recibir el beneficio, que es la atención en la salud, no solamente en el edificio. Doctor, usted tiene la radio de fondo para que baje un poquito el volumen porque se acopla un poquito. Le va a preguntar mi compañero Nicolás respecto de este tema. Doctor, quería consultarle, según su criterio, cuáles serían los aspectos más urgentes por resolver, por tratar. Porque ayer estuvo el doctor Carlos Negro y habló de un bono o de un pago adicional de 70.000 pesos de carácter no remunerativo y de abrir más vacantes. Sin embargo, los médicos dicen que eso no alcanza. ¿Qué más se necesitaría, cree usted, en lo inmediato como para resolver al menos la coyuntura? Primero que creo que hay que terminar con esta precariedad salarial porque estos bonos, nuestros remunerativos, etcétera, no van a hacer después de lo que es el sueldo y todos los beneficios, complementar el que sea sin sueldo conformado, digamos, todo en blanco, por decirlo mejor. Por otro lado, hacer el análisis completo de lo que es la cantidad de trabajo que hace cada sector para, obviamente, llevar los recursos a donde más hace falta. La Guardia, ni hablemos que son un sector sumamente crítico, sumamente, digamos, de alta demanda emocional, también quien lo atiende. Llegan todos los casos más complicados, más urgentes. Hemos visto muchas veces un sinnúmero de agresiones en las guardias y todavía no se logra establecer un buen mecanismo con el Ministerio de Gobierno que maneja a la policía, que son los adicionales que están en los hospitales, como para hacer un manejo mucho más fino y acabando de lo que son las situaciones de crisis en las guardias. Y un sumo hoy, cada vez hay más. Después de la pandemia, ahí vino, bueno, paradójicamente, un beneficio para la salud, que aparecieron de nada insumos y aparecieron presupuestos que se ven que antes no se tenían, pero esto quiere decir que la plata existe, la plata está. Porque si hubo plata para pagar, digamos, las ayudas económicas que vino el gobierno nacional, las ayudas que dieron los gobiernos provinciales, las ayudas que dieron las municipalidades, quiere decir que la plata está... Hay que centrar a todos los actores, nación, provincia, principios, y decir, bueno, acá tenemos que tomar una solución en cuanto a que el personal de salud, que está reconocido, tiene que tener una carrera hospitalaria que lo reconoce y tiene que tener la remuneración que corresponde. No bonos alisantes, tiene que tener la remuneración que le corresponde por el trabajo que hace, por la hora que trabaja, por la dedicación que tiene y la capacitación que tiene para hacer ese trabajo. Yo sin menospreciar a ninguno de los trabajadores, no puede ser que un trabajador profesional de empresa que también de Estado, como es el EPEC, gane tres veces más que un profesional de salud. Al profesional de EPEC no hay que bajarle un solo peso si su trabajo es digno y no hace a conciencia y con profesionalidad. Lo que hay que hacer es triplicarles del sueldo a ninguno de los restos. Doctor León, ¿esta situación cree que en una coyuntura política que tiene el horizonte electoral próximo podrá resolverse o será el turno del próximo gobierno quien lo haga? Mientras no esté en la agenda de los candidatos que proponen, digamos, que proponen para las próximas elecciones, entre la sociedad no tome conciencia de que cuando llegue a algún estado de salud y que no va a tener que ser una persona que esté preparada y bien remunerada, no creo que, no le veo un futuro cerca, no creo que pongan en la agenda. En el momento de la pandemia se lo puso en la agenda transitoriamente, se le dedicó cierto esfuerzo desde todos los sectores, la parte pública, la parte privada, pero, bueno, se ve que no basta porque fue un arreglo cultural, una problemática, en este caso, muy puntual y no un proyecto realmente de una estrategia sanitaria a largo plazo. Doctor León, muchísimas gracias por estas consideraciones. Veremos qué surge de la negociación que hoy en Córdoba Capital se va a llevar adelante por este tema. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes. La palabra del doctor Andrés de León, ex presidente del Consejo de Médicos, sobre la situación de los médicos de guardia, de los especialistas, de los residentes, mucho más complejo de lo que nosotros creíamos. Y sumó un elemento que no había sido puesto en consideración, por lo menos en el discurso inicial, que no es solamente lo salarial, es las condiciones en las cuales desarrollan su trabajo, riesgo de riesgo permanente en las guardias, de agresiones que reciben, y hay una crisis de, incluso en las residencias, las residencias ni siquiera consiguen los médicos para que se hagan, porque saben los residentes, buscan otros lugares, que hay condiciones de explotación, denunció el doctor de León, que hasta mayo fue el presidente del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, y que además conoce mucho Río Cuarto porque viene y tiene atención permanente en nuestra ciudad. Un tema complejo, difícil de resolver, y además hay en Córdoba, paradójicamente, una carencia de médicos por las restricciones que impuso la Universidad Nacional de Córdoba para formar profesionales de calidad, pero entonces, como no puede dar cuenta de la cantidad, se anotan 5.000 y entran 500, después la deserción lógica de los procesos, se reciben menos médicos de los que se necesitan, la mayoría se quedan en las grandes ciudades, no van a la localidad del interior, hay una crisis de falta de especialidades en buena parte de la provincia de Córdoba, tienen que viajar a las grandes ciudades, los de Río Cuarto tienen que ir a Córdoba, los de Cornelmont, de Vicuña McKenna, tienen que venir a Río Cuarto, eso también habla de la calidad de vida de un lugar, en donde vivimos, lamentablemente no se ha percibido o no se ha querido ver esta situación, y hay un contraste que es mucho más conflictiva la situación en el resto de la provincia que en Córdoba, entonces mira la realidad por Córdoba, Bueno, a propósito de este tema, un dato que publica hoy CBA 24N y tiene que ver con la falta de pediatras, algo que se venía advirtiendo desde la Sociedad Argentina de Pediatría, esto a nivel nacional, pero puntualmente en la provincia de Córdoba, en 2021 se cubrieron el 48% de las residencias disponibles, es decir, que más de la mitad de las residencias pediátricas disponibles en la provincia de Córdoba no fueron cubiertas el año pasado, esto marca que no hay médicos que quieran ser pediatras. Bueno, un problema no fácil de resolver, porque no se trata de solamente plata, que apareció, algo de plata apareció ayer. Claro, lo que dicen los médicos es que justamente el monto puede estar más o menos bien, depende de cómo se lo mire, pero que las condiciones de pago, que es no remunerativo, o sea, no impactan el salario básico, hace que sea inaceptable, sobre todo pensando en aquellos médicos que están por jubilarse, porque obviamente la jubilación se calcula sobre el básico. Sí, sí, y además la mayoría de los médicos nunca son exclusivos de los servicios públicos de salud, siempre trabajan medio turno o media jornada en los hospitales públicos y después se van a consultorios privados para poder conformar un ingreso significativo y a que no saben qué postergan, si tienen que postergar calidad de atención. Sí, lo saben.